Y si pensás que estoy un poco loco, te equivocas No es solamente un poco, seguramente mis preguntas no tendrán respuestas Me enfoco en esta dirección, subiendo la apuesta Porque cuando estoy con vos llego a creer Que este mundo indiferente fue arronar al baño Ya no sé si brillar o quedarme en un lado Del principio o del fin, de saber empezado Ahora quiero gritar, no quedarme callado Hoy la felicidad es estar a tu lado